Tengo a mi lado a la profesora Beverly Haywood, que viene de la Universidad de Derby, en Inglaterra, que nos va a hablar de la orientación laboral en el Reino Unido. Ella tiene una acreditada experiencia como orientadora. Es asesora senior en el área de orientación laboral de la universidad, como les decía, y nos va a hablar de la experiencia inglesa en este ámbito. Sin más, les dejo con Beverly Haywood. Gracias. Buenos días. Estoy muy contenta de estar aquí. Y de que me hayan invitado. Y lo mismo dije ayer. Y me encanta ver cómo la gente joven se implica, de que hay una conferencia paralela de gente joven, que básicamente son los destinatarios. En mi presentación, he puesto mis datos de contacto. Tenemos muy poco tiempo y muchas cosas que abordar. Y, por favor, siéntanse cómodos de llamarme o si quieren profundizar algunos de los aspectos que voy a presentar. Asimismo, tengo un blog. Y si en Google o cualquier motor de búsqueda ponen PDP Support, me encontrarán mi blog. Cuelgo muchísimas cosas interesantes sobre la empleabilidad. Así que, para ustedes. En cuanto a mi presentación, voy a dar una macro perspectiva del mercado laboral para titulados. Trabajo en la universidad y es mi interés fundamental. Y no creo... He visto el escenario y cómo la Universidad de Derby afronta el apoyo de los jóvenes para la empleabilidad. Y lo voy a hacer enfocando al mercado laboral. Asimismo, ver qué es lo que los empresarios están buscando. Y ver qué es lo que necesitan los estudiantes. Necesitan realizar para maximizar el potencial y su inversión. Y responder cómo lo estamos haciendo en la Universidad de Derby. Vamos a ver un poco cuál es nuestro escenario. Tenemos 17.500 estudiantes del Reino Unido, en torno a 2.500 extranjeros. Y en torno a la mitad de ello, hacen estudios continuados, pero estamos hablando de un sexto o un octavo. Tenemos un acorte interesante de nuestros estudiantes. Una tercera parte tiene menos de 21 años. Otro tercio entre 21 a 24. Pero asimismo, hay otro tercio de nuestros alumnados que tienen más. Así que tenemos un rango de edad muy interesante. Y en cuanto a nuestras estadísticas de empleabilidad, 91% de nuestros graduados están contratados seis meses después de graduarse. Y esa es la estadística del año 2009-2010. Cada año y cada universidad está obligada legalmente a contratar a que el 80% de sus estudiantes tienen que averiguar qué es lo que quieren. Es obligación legal saber qué quieren hacer ellos y dar esa estadística al gobierno. Así que el 91% de las interpretaciones del gobierno son a partir de nuestras estadísticas. La mayoría de la gente vienen del Mid-Eastlands y el resto vienen del resto del Reino Unido. Algunos del Reino Unido, de la Unión Europea y 6% de otros países. Vamos a ver la perspectiva, la macro perspectiva en relación con la contratación de titulados. Mis colegas han hablado sobre la internacionalización, que es un tema muy importante. Hay un movimiento entre empresas multinacionales del pasado a empresas transnacionales en el futuro. Da igual el patrón, porque la liberalización económica y la tecnología ha significado que esas fronteras no tienen ninguna importancia entre las multinacionales y transnacionales. Se han doblado el número de matrículas en la universidad a nivel mundial. Actualmente hay muchísimo más en China que en la Unión Europea. Y lo interesante de China y la Unión Europea es que están invirtiendo grandes cantidades de dinero para desarrollar nuevas universidades, que no están basadas en el modelo europeo, sino basadas en cómo son los modelos, por ejemplo, de Stanford, por ejemplo, donde la empleabilidad es el objetivo número uno y el indicador de rendimiento principal. Muy interesante, hay un informe reciente publicado por Praxis, y debo mencionar que cualquier referencia que hago, siempre al final de mi ponencia habrá un listado de bibliografía y referencias, así que si quieren averiguar algo más, les facilitaré esta información. Hay un ejemplo muy interesante, y es el informe práctico. Por ejemplo, hay una empresa, hay un bufete de Londres, que por ejemplo, contratan a sus abogados fuera, pero la calidad del trabajo era incluso... Mejor, es decir, hay un mercado internacional donde se externalizan determinados servicios fuera y se continúan aquí, apoyado por gente titulada. Tenemos que tener esto en cuenta, pero asimismo tengo que decir que a nuestros estudiantes nos dan muchas oportunidades. Hemos hablado muchísimo de la movilidad en estas conferencias, pero hay oportunidades que se pueden aprovechar aquí. Hay un informe publicado en Howard Business Review, y habla sobre las tres habilidades del siglo XXI, que son el cambio de código entre culturas, la habilidad de trabajar efectivamente con colegas extranjeros, es decir, tienen que demostrar su habilidad de trabajar con otros colegas extranjeros, lo cual tiene mucho sentido, porque hay muy pocos empleados nacionales, la mayoría de ellos son de organizaciones internacionales. La segunda habilidad o perfil es la habilidad del uso de la influencia digital. Estamos hablando de que muchísimos titulados que ya han desarrollado redes sociales, porque dicen que las redes sociales son una manera de apoyar su trabajo y continuarlo en el futuro. Los programas universitarios tienen que promover este aspecto, y la última es diversificar deliberadamente la atención, es decir, un potencial multitarea. Muchas veces nos molesta muchísimo que la mitad de la gente está a lo mejor utilizando el teléfono móvil o tecleando, y tengo un compañero que dice que esto está bien, porque lo que están generando son gente que perfectamente pueden estar escribiendo y escuchando a la misma vez, aunque para nosotros sea bastante desalentador. Ya no estamos hablando de un mundo complejo, sino súper complejo lo que están afrontando nuestros titulados. No podemos dar nada por hecho en cuanto al mercado laboral. ¿Y qué significa esto de mundo súper complejo? Hay muy pocos trabajos actualmente que se pueden asumir por uno mismo. El mundo es demasiado complejo. Los trabajos, estos trabajos están desapareciendo. La mayoría de las actividades tienen que realizarse dentro de un equipo o trabajando con colegas extranjeros. Así que sabemos, estamos empezando a ver que hay habilidades como la flexibilidad, adaptabilidad, la confianza en uno mismo, son muy importantes y las empresas los están buscando. Tuve una conversación muy interesante con uno de los jóvenes presentadores, Adrián, uno de los que va a hablar hoy, y él ha arrancado un negocio con una página web con muchísimo éxito y una empresa. Y dijo que esta empresa la montó con cuatro amigos de España antes de que ni siquiera los hubiera conocido. Ya estaba funcionando la web, la compañía, desarrolló una relación de confianza con ellos y nunca los había conocido. Estábamos hablando de que nosotros necesitamos conocer a la gente antes de ni siquiera confiar en ellos. Necesitamos un diálogo personal, pero es que los jóvenes no lo necesitan, claramente no lo necesitan. Así que, ¿qué es lo que buscan los empresarios? ¿Quieren estudiantes que tienen conciencia comercial? Tengo conocida unas semanas de que quiero un estudiante que lo puedo dejar con un cliente en el mostrador, yo me puedo ir detrás y volver y saber que no ha perdido el contrato porque haya dicho algo inadecuado o porque a lo mejor le haya dicho más de la cuenta al contrato. Hay que tener una cuestión de comprensión, independientemente, por ejemplo, en los estudios americanos, historia, inglés, quieren gente que tenga conciencia comercial y que está integrado en el programa universitario, que sean pensadores independientes, aprendices, reflectivos y que resolven problemas. Estas habilidades no son aprendidas en la universidad, sino que tienen que experimentar ellos mismos. Por supuesto, tienen que tener formación en tecnologías de la información, tienen que tener inteligencia emocional, la capacidad de trabajar en equipo, pero por encima de todo, para mí, por encima de todo, es el desarrollo de la confianza en uno mismo y una sensación de sentido de la autobalía con capacidad de recuperación. Y sin ninguno de esos tres, ninguno de nuestros estudiantes van a dar su máxima potencialidad o van a maximizar su inversión. Yo he trabajado con coaches, por ejemplo, con gente de máximo nivel, con la máxima titulación, gente totalmente brillante, con unas capacidades altísimas que no pueden expresar lo que han aprendido. He tenido un auditorio lleno de gente, de estudiantes de ciencias, y les he dicho, prepérense, por favor, un guión, por favor, hagan una presentación sobre ustedes mismos. Y no tienen ni idea. No saben cómo hacerlo. En ambos lados del auditorio, tenía estudiantes apoyados, la espalda contra la pared, y no sean capaces de girarse y mirarse a la cara, ni de hablar entre ellos. Pero, ¿cómo son? Da igual el tipo de titulación que obtienen, pero ¿cómo van a conseguir un trabajo? Si es que ni se miran. Ni siquiera pueden utilizar una presentación preparada para presentarse. Son habilidades esenciales. No obstante, solamente se pueden desarrollar de manera experimental. No puedes impartir esa confianza en ti mismo. No puedes impartir el sentido de la autobalía, ni la capacidad. Y es alucinante ver cómo eres, lo que puedes ofrecer. No lo puedes enseñar. Es una experiencia personal, y no se desarrolla en un aula, ni redactando un texto, hablando sobre temas sustanciales. Estas habilidades no se desarrollan en este trabajo universitario. Así que tenemos un enfoque holístico en cuanto a la orientación académica y profesional a la hora de cambiar la manera en que desarrollan un currículum, la manera en que se les asesora, cómo se valora, porque todo lo que estamos haciendo es impartir clases, hacerles redactar trabajos. Estamos perdiendo oportunidades para prepararnos a los estudiantes para desarrollar estas habilidades tan interesantes y tan importantes para entrar al mundo laboral. Otra de las claves, y considero que son tremendamente importantes, pero especialmente importante, es ofrecer a los estudiantes una hoja de ruta de empleo. Todo el mundo habla sobre los anuncios de empleo, la redacción de un currículum, una solicitud, una entrevista, o obtener un trabajo. Pero hay muchísimas otras rutas para acceder a un empleo, y son importantes cuando hay muy pocos puestos de trabajo a los que presentar una solicitud. Y la experiencia que tengan del mundo significa que muchos de ellos no tienen esa hoja de ruta. Es lo que en Derby contamos de una universidad participativa, lo que significa que entre 30 o 40% de nuestros estudiantes son la primera persona de su familia que va a la universidad y que carecen de conocimiento sobre los trabajos de alta titulación, porque en la familia no hay nadie que lo tenga, no tienen redes familiares de las que poder aprender sobre cómo es este tipo de trabajo. Así que tenemos que ofrecerles estas hojas de ruta que les oriente. Si le pregunto a un estudiante, ¿sabes cómo prepararte para una entrevista o basada en las fortalezas? Pero ni siquiera saben cómo prepararse para ella. En Inglaterra, en la mayoría de las empresas utilizan una contratación basada en las competencias que se tienen, las que se desclasifica y se les puntúa en función de los valores y el grado de pruebas que se aportan. No, no vale con decir no, yo soy el mejor trabajador en equipo, soy muy bueno en la relación interpersonal. Si no se tiene una historia que avale esto, no vale de nada. Algo que es tremendamente infectivo es que yo puedo ser muy bueno con el ordenador, tengo muchas habilidades con el ordenador, pero si he asumido un trabajo en el que invierto ocho veces más tiempo del que necesito en el ordenador, terminaré odiándolo. A lo mejor resulta que yo disfruto mucho más el trabajo de cara al público, así que tengo que ver cuáles son mis fortalezas porque voy a estar más contento y voy a tener mucho más éxito. Pero, ¿cuántos de nuestros estudiantes actualmente saben cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son realmente sus intereses? ¿Qué es lo que de verdad les ilusiona? Estamos ante una especie de telón oscuro de fondo cuando hablamos con ellos y lo que asimismo estamos averiguando en el desarrollo del trabajo en social es la contratación P2P. Estamos hablando de que, por ejemplo, a los titulados del año pasado les están diciendo vete a buscarme más gente que tenga el perfil como el tuyo. Tú sabes exactamente a la gente que busqué. Está hablando con uno de los titulados la semana pasada en farmacia y ella se le ofreció 500 libras por presentarle a una persona que pusiera ese contrato potencialmente y si se le contrata se le ofrecerán 2.000 libras y eso es mucho más barato que hacer el trámite habitual de contratación de una persona. Asimismo, las empresas están contratando a gente para intentar buscar a través de las redes sociales como por ejemplo LinkedIn para intentar buscar potenciales titulados con un perfil adecuado y eso qué información nos está dando sobre lo que necesitan los estudiantes necesitan un carjeta de identidad adecuada de profesionalidad ellos no saben cómo confeccionar algo así ni siquiera en Facebook puede que consulten el perfil en Facebook para descartar a gente que ha presentado una tonga enorme de solicitudes lo interesante asimismo y es una de las rutas habituales que puede explicar a los estudiantes que asimismo podemos ir por un camino secundario en vez de por la vía habitual la mayoría de nuestros trabajadores tienen que trabajar para financiar las tasas universitarias y por ejemplo el trabajo autónomo es una manera magnífica de los estudiantes de mantenerse vinculados a lo que realmente van a querer hacer en el futuro más que que a lo mejor no va a ser tan efectivo pueden trabajar en un bar en un supermercado pero son estratégicos en nuestras actividades que están asumiendo de manera que pueden trabajar trabajo de voluntariado o en talleres de voluntariado gratuitamente y lo que están haciendo es desarrollando su currículum lo que están haciendo es desarrollar y recopilando historias que contar para avalar sus capacidades tenemos muchísimos ejemplos en Derby donde hacemos un trabajo y de autónomos que han tenido éxito o incluso para trabajos a tiempo completo y enseñamos esto dentro de nuestros programas formativos así mismo en Inglaterra lo he visto también aquí tenemos coaches en empresas de carácter social las empresas nos dan muchísimo apoyo cualquiera de nuestros estudiantes de capital social de empresa social que ni siquiera tiene titulación superior y han hecho diseños de moda para ayudar a gente que tenía un empleo a largo plazo y básicamente era mantener desarrollar habilidades personales y ha ganado un premio de 600 mil libros para intentar desarrollar este programa en el caso de nuestro primer ministro ha aprobado un programa que se llama Big Society Capital que es entre la empresa y las agencias que se va a realizar a través de las cuentas bancarias donde hay activos no reclamados y se van a utilizar todos estos activos no reclamados y verán la manera de poder aportar dinero para poder financiar y dar estas ayudas y estos préstamos ha habido una gran atención entre con las grandes empresas pero también tenemos que tener la confianza nadie les va a decir a los estudiantes que tienen grandes oportunidades ahí fuera para montar su propio negocio si no saben qué es lo que quieren hacer no saben quiénes son no entienden quiénes son no tienen hecho este trabajo no saben cómo comenzar y no tienen ni idea de cómo hacerlo hay que alentarlos hay que apoyarlos he estado leyendo sobre ahora viniendo en el avión estaba viendo el caso de dos estudiantes que vivían en un puerto de pesca y tuvieron una idea brillante prepararon el pescado hicieron platos de pescado preparados así en bandejas y los lo pusieron en máquinas de venta de ultra congelados de manera que cuando tenías una una máquina de monedas que podías poner a lo mejor una estación de autobús para evitar que la ama de casa a lo mejor o la trabajadora al terminal en vez de ir al supermercado lo compre directamente en una máquina de monedas y estos estudiantes no habrían hecho esto si no hubieran tenido la confianza en sí mismos de la que estoy hablando ahora mismo y cuando estamos buscando el desarrollo profesional y la orientación profesional hay que desarrollar ese tipo de atributos hay diferentes modelos de intervenir en el porfil profesional tiene que tener un concepto holístico a lo largo de toda la experiencia del estudiante hay que tener la implicación de la plantilla del profesorado para que toda la experiencia de estos estudiantes sea lo más enriquecedora posible y hay que venderles esta idea a los estudiantes y para que comprendan lo importante que es yo he hablado a los estudiantes sobre cómo odian el trabajo en equipo de grupo les pasa lo mismo no les gusta nada el trabajo en grupo por favor háganme hacer una redacción un trabajo en mi grupo yo hago todo el trabajo y tres personas no hacen nada lo odio prefiero redactar un trabajo esa persona no les ha explicado que eso es una de las fines o uno de los objetivos o las metas para su titulación va a pensar que va a llegar al trabajo y le va a decir no me gusta aquel no me gusta aquel pero no quiero trabajar con el resto de mis compañeros espérate lo que te va a decir el jefe después así que necesitan comprender y decirle qué es lo que tienen que hacer y por qué tienen que hacerlo así que cuáles son los temas un mundo complejo hay que adaptar los modelos de orientación profesional los generación y griega necesitan mucho asesoramiento muchos de ellos están buscando cosas muy diferentes a las que buscaron sus padres hay que entenderlo hay una mujer que se llama Mitchell que ha publicado un libro que se llama happenstance theory muchos de ellos no están preparados para tomar una decisión quieren tomar una decisión pero no están preparados para tomar una decisión y en su investigación ha mostrado que si tú les dices que no pasa nada pero que lo que necesitas hacer es tienes que hacer un enfoque tienes que salir ver lo que puedes experimentar haz algún trabajo de voluntariado viaja pero reflexiona qué experiencia ha sacado de ahí no se trata de lo que veas en la televisión todos los días se trata de salir meterte en el mundo y hacer algo y es lo que decía uno de nuestros presentadores Miquel en la conferencia inicial hay que explicarles esto a los estudiantes les puedes ver que estarán ahí sentados relajados porque como todos los padres no paran de meterles un rollo de te estoy pagando para sacar esta titulación ¿por qué no tienes un trabajo todavía? y actualmente no sé lo que quieren hacer pero es que no pasa nada hazlos que salgan y que se involucren en el mundo y es lo que sucede y es algo que estamos viendo muchísimo es la falta de conocimiento de uno mismo que es una clave tienen limitaciones y no saben quiénes son ellos mismos tendrán una perspectiva tremendamente negativa de lo que tienen que ofrecer o de lo que pueden ofrecer así que tienes unas creencias sobre limitaciones propias han bajado de alguna manera las metas que puedan alcanzar y una de esas estrategias es desarrollar estudiantes reflexivos estamos hablando sobre la confianza del estudiante la eficacia hay una investigación muy interesante realizada por el instituto de estudios yo les daré la referencia si les interesa y dice que esta investigación se hizo antes de la recesión económica e indica que a no ser que los estudiantes hagan ese trabajo de comprender quiénes son les va a llevar cinco años más conseguir un empleo con titulación y los empresarios nos dijo un grupo de estudiantes esta es la parte central de la experiencia universitaria por supuesto que tener una titulación es crucial de ninguna forma vamos a subestimar el valor de la titulación académica pero aunque no sé pero si no sabes por qué quieres venir a trabajar a mi empresa y me puedas decir qué es lo que me puedes ofrecer no vas a pasar por el proceso de valoración y más importante aún vas a tener un currículo invisible o inútil en dos años porque vas a redundar en los mismos errores estás dando un rendimiento muy bajo o porque vas a cambiar de empleo porque no te gusta con lo cual vas a repitiendo ininterrumpidamente los errores y en dos años vas a tener un currículum inútil pero porque se ha ido saltando de un trabajo a otro y les damos las diferentes rutas para poder buscar el empleo qué es lo que necesitan nuestros estudiantes necesitan tener las cualidades adecuadas hay un modelo muy interesante bueno dos aquí tenemos uno de ellos que es relativo a la orientación laboral y luego está uno que se llama Career Edge es el nombre de otro programa que está desarrollado en la universidad que también les voy a dar la referencia si así lo desean y si quieren hablar alguna de esta temas voy a estar hasta finales del sábado aquí en Gran Canaria así que me pueden llamar o enviar un correo electrónico pero qué es lo que hemos hecho en la universidad de Derby es que tenemos asesores de carreras vinculados diferentes áreas académicas tenemos talleres curriculares integrados en el currículum trabajamos con empresarios y concertamos visitas y actividades tenemos una página web interactiva de la que hemos recibido un premio por la Asociación Nacional de Estudiantes estamos continuamente trabajando en ella hemos desarrollado redes sociales para garantizar de que estamos utilizando esto para recibir estamos dándole una marca nueva de alguna manera en el centro de desarrollo profesional tenemos talleres anuales tenemos un programa de empleo muy exitoso tenemos además el premio de Derby de la Universidad por Liderazgo y Gestión tenemos también la colocación del voluntariado yo he estado trabajando en un proyecto de tres años para dar el apoyo académico y el desarrollo de lo que estamos hablando actualmente hemos desarrollado un plan de desarrollo de carrera que ayuda para resaltar orientarse a las fuentes correctas a la búsqueda de empleo hemos tenido agencias de empleo de estudiantes que les ofrece trabajos a tiempo parcial tenemos una página web de empleos con cientos de puestos de trabajo tienen que identificar su identidad digital a través de talleres y coaching individual hemos les dado el apoyo para utilizar los portafolios electrónicos hemos trabajado en la colocación de empleo y en la preparación para colocarlos hay mucha gente que ha ido a la colocación pero no pueden decirnos qué es lo que han aprendido así mismo son las ferias de empleo y recientemente hemos tenido muchísimo un taller con mucho éxito con la plantilla profesional sobre el coaching y el uso del coaching y finalmente tenemos juegos comerciales redes sociales hemos hecho hemos hecho simulación de entrevistas donde los estudiantes se entrevistan entre sí y los talleres de redes en cuanto a nuestro currículum esta es la manera como trabaja pero básicamente lo que les estoy pidiendo a la plantilla laboral y a los estudiantes el profesorado tiene que hacer un trabajo de pedagogía pero tienen que decir a la gente que utilice plenamente la experiencia universitaria y enriquecerse y sacar esa esencia de manera que la experiencia universitaria puede ser muy positiva y les prepara para maximizar su potencial gracias 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 Gracias.